Musato Por un dato De Musato Un amor Cerca esos Di Sabrina De la gata En compañía Del que abarca De esos días Musato 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 Va, musato va, sopa canes olivar, sopa canes olivar Va, musato va, goa diga sin salabar, goa diga sin salabar Va, musato va, sopa canes olivar, sopa canes olivar No hay acata, no hay abete, era cerca para un toto Va, musato va, sopa canes olivar, sopa canes olivar Era cata y compañía de Chiamaca de Sofía Va, musato va, musato va, musato va, musato va, musato va Va, musato va, sopa canes olivar, sopa canes olivar ¿Va, musato va? Gohanita el sinzala va Gohanita el sinzala va ¿Va, musato va? So annuales y ni va So annuales y ni va ¿Va, musato va? Gohanita el sinzala va Gohanita el sinzala va ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!